¡Ey! Ya, no, realmente, ya habéis visto los problemas que hemos tenido Hemos caído en Champions, hemos caído en Copa Y no nos queda más que la selección ahora mismo, ¿no? Tenemos un partido contra Bélgica, tenemos otro partido contra Finlandia Y nos quedan los últimos partidos de Liga con el Madrid Que sinceramente no sé contra quién jugaremos hoy Puede que jugamos contra... Uff, tenemos partidos interesantes, ¿eh? Quizá aquí el Betis, quizá el Betis Quizá el Betis sea nuestro rival en el día de hoy Y nada, nos quedan los últimos partidos de Liga Hombre, qué menos que ganar la Liga, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir ya a este equipo, ¿no? Vamos a poner este 11, sí Creo que he hecho algunos cambios en la selección, ¿vale? Además faltaba Asensio, que está lesionado Y había algunos jugadores que habían pasado a otros en media Como es el caso de Nacho, a Ramos, o de Grimaldo, a Jordi Alba Y después el otro que estaba puesto, que era suplente antes, era... Es Suso Pero en este caso está jugando porque Asensio está lesionado Estábamos perdiendo contra Bélgica Ya sabéis que la clasificación de momento no está siendo la mejor Y vamos a perder contra Bélgica Veremos dónde acaba esto, ¿eh? Veremos dónde acaba esto porque todavía nos quedamos fuera del Mundial con la selección española Que ya es lo que faltaba, ¿sabes? Para rematar esta temporada tan buena Lo que faltaba era quedarnos fuera del Mundial Pues nos quedan tres partidos, ¿eh? Nos quedan tres partidos y nos lo vamos a jugar contra Grecia Pero es que yo creo que ahora mismo Grecia está por delante Es que ahora mismo Grecia tiene dos puntos más que nosotros Y nos quedan dos partidos fuera más, creo, si no me equivoco Tenemos que jugar contra Finlandia en casa Y después contra Irlanda y contra Grecia fuera Ya en septiembre, ya en la siguiente temporada Vale, pues es clave ganar ahora mismo a Finlandia Y si Grecia pierde, pues mejor Bastante mejor Vamos con suplentes porque es Finlandia Es que vamos a ganar a Finlandia, ¿vale? Con suplentes y con cinturares y con lo que sea Bueno, suplentes con Ramos y Jordi Alba Y el que veis que ha entrado en la convocatoria por Asensio es Carlos Soler Yo creo que esto ya lo vimos, ¿no? La convocatoria creo que sí la visteis, no lo sé Marca Santimina Empezamos ganando a Finlandia Y lo suyo sería golear a Finlandia Grecia está perdiendo contra Escocia Cosa que me viene perfecta Cosa que me viene perfecta Escocia marca el segundo Los otros también Marca Suso Vale, 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 vale Parece que Grecia va a perder Bélgica va a ganar Bélgica va a ser líder del grupo Eso es algo evidente Y Grecia pierde Y, bueno, pues recuperamos esa segunda posición Segunda posición que tendremos que mantener en esos dos últimos partidos Que son fuera los dos Ya veremos qué pasa Pero este parón Pues ha salido mal Evidentemente El partido contra Finlandia era evidente Que íbamos a ganarlo Y el partido difícil que era el de Bélgica Lo hemos perdido Así que no podemos decir que haya salido Un buen parón este, ¿no? Tenemos aquí, a ver Leonardo Castro A ver, tenemos problemas Leonardo Castro No tengo sitio No tengo sitio Y el problema no es que no tenga sitio Es que no puedo echar a más jugadores del equipo Yo por mí he echado a los 3-4 que están sobrando Pero no puedo No me deja echar a más jugadores ya Leonardo Castro También te digo Te has venido un poco arriba Con 57 de media Yo no te iba a subir Vale Eso para que lo sepas Crack Hostia, cuidado con este 54-74 de media Y potencial ahí Bastante interesante Vamos a ver el filial Porque vamos a tener que hacer limpieza Y ese que ha llevado ahora Es el último informe que vamos a ver Es el último informe que vamos a ver Hasta dentro de un tiempo Y ya estamos viendo que por potencial 87 de potencial este 83 este Pero tiene más de 60 de media Lo hemos estado entrenando, creo Este jugador A Francisco Tavares 88 de potencial O ese es el primero que echemos Vamos a echar a pocos Pero es que madre mía, tío Es que tenemos Tenemos el equipo ya bastante bien, tío Y el filial bastante bien Y tenemos el primer equipo ya, ¿no? Y son problemas Son problemas, tío Son muchos problemas A ver Vamos a traer a este Que es de los top Y alguno más así Super top Este tiene bastante buena media Pero de potencial no va tan bien Vamos a salir de este Vamos a mirar este otro 52-66 Podría ser una opción Vamos a mirar más 52-68 Creo que es mejor, ¿no? Ese es 52-66 Este es 52-68 Y 52-68 va a ser el que fichemos Y de momento Tengo espacio para más Tengo espacio para uno más Que podría ser este O podría ser uno Que encontremos en este último informe Y va a ser uno Que encontremos en este último informe Patricio Stada Que tiene un poco menos de potencial Pero tiene más valoración general En este momento Vale, pues ahora mismo Ya el filial lo dejamos Lo vamos a dejar parado, ¿vale? Porque ahora mismo Tenemos el filial lleno Tenemos el primer equipo lleno No quiero más jugadores Y comenzamos ya con el Madrid Sacamos 4 puntos al Atlético Sacamos 4 puntos al Barça Y quedan 9 partidos Para acabar la liga El primero de ellos Este contra Las Palmas James Que está reventadísimo ¿Qué le pasa a James? ¿Qué le pasa a James? No lo sé No lo sé Pero vamos a venir a ver el calendario Y el calendario nos dice Que este de Las Palmas Es un partido aquí entre semana Vamos a ir con suplentes Sacamos 4 puntos No es que estemos En la mejor situación Pero vamos a ir con suplentes Juega ya vaya Joyupamecano Se ha recuperado de screenar Y ahora mismo Bueno, tenemos de baja a Sensio Y tenemos de baja ¿A quién? No lo sé Pero marca Maitland Niles Para Las Palmas Empata Frenkie de Jong Ahí está ¿Y quién marca el segundo? Cristo Cristo Que yo sé que a ti te gusta Marcar goles y tal Y creo que Cristo puede que sea de Canarias No lo sé Pero marca gol Marca gol Cristo González Y nos va a dar la victoria ¿Verdad? Sí, claro que sí Claro que sí Ahí está Ganamos 1-2 a Las Palmas Con los suplentes Joder, bien Buena victoria, tío Buena victoria Que nos da un poco de tranquilidad Porque empezar perdiendo Con solo 4 puntos en ventaja No habría sido el mejor comienzo Arnaulo Alcour Quiere subir Pero si está muy bien Pero si es que yo te subiría Ahora mismo te subiría Este jugador tiene 67 de media Lo tenemos ahí entrenando Si ahora mismo te subiría ¿Qué pasa? Que no hay sitio Que no hay sitio Que no puedo echar a más jugadores Que yo quiero echar a Dani Gómez Y no me deja echar a Dani Gómez Que yo quiero echar a Mick Peters Y no puedo echar a Mick Peters Que yo quiero echar a Alex Febas Y que no puedo echar a Alex Febas No nos queda otra que esperar Es que no nos queda otra que esperar A que llegue el mercado Y ya veremos que pasa Vale pues nada Llega el siguiente partido Es contra Getafe En serio no me gusta tío No me gusta porque Estoy seguro de que este jugador Se va a ir Cláusula de rescisión de Gómez Pagada Es mentira Bueno Es verdad que quieren pagar la cláusula Pero este jugador no se va a ir Porque es muy pesado Dos días de screenar Oye Para ir y lesionarme ya los defensas Es que ya sois un poco pesados O sea Sois un poco pesados O sea Sports No se si os habéis dado cuenta Del tema Está bien Vale está bien Y el que parece que está bien También se ha recuperado Es Kane Como estas No vamos a forzar Vale No hay ninguna necesidad De forzar No Es que no Vale Si hay Atlético Si ganan cuatro puntos Han ganado sus respectivos partidos Y a nosotros nos toca De nuevo jugar fuera Esta vez contra Getafe Con los suplentes Hemos ganado a las palmas Ganaremos con los titulares Al Getafe EA Sports Nos dirá De momento marca Besedin Un grande Besedin Un grande Besedin Mundialmente conocido Como ya sabéis Y empata Vinicius Empata Vinicius Junior Ahí está De momento empata a uno De momento empata a uno Sale Dino Zola Sale Pulisic Falla un penalti Pereira Y empatamos con el Getafe Claro que sí Ahí está EA Sports Con ese factor casa Que siempre ayuda A los equipos de mierda El Getafe Que no se empata Y el Barça Que se pone a dos Bien, maravilloso Falta de siete partidos El Barça Se pone a dos Y tenemos que jugar Fuera contra el Atlético Contra el Atlético de Madrid Claro que sí Claro que sí Espérate que todavía Nos llamamos con el año en blanco Espérate Espérate Tenemos dos mensajes Que me cuentas Que se nos ha ido aquí Alguien No sé quién Esto de que se vayan los jugadores Y no nos digan nombre La verdad es que me toca los huevos Me toca los huevos Pero bastante Vamos a mirar Vamos a mirar Por cierto Aquí Edson Reyes Yo creo que esto es uno de los últimos Que hemos fichado 64 de media A ver Belcourt Dime que no te has ido Vale Belcourt no se ha ido Y teníamos Teníamos otro Que era Francisco Tavares Con más de 60 de media Estoy por Mira No Iba a decir Estoy por apuntar los nombres de los jugadores No Simplemente voy a pasar por aquí Vale Para tenerlo grabado Y Si algún jugador se va Pues Lo intentaré recuperar Bueno Dependiendo también de que jugador sea No No voy a recuperar a uno de estos de 50 de media Pero si se va Belcourt Que tiene 67 Pues sí Intentaré recuperarlo Es que no puedo hacer nada Si se quieren ir Que se vayan Pero ya estáis viendo Estos jugadores Me dicen que se quieren ir Y ya está Ni me piden subir Ni nada Directamente se van No sé Ya miraremos Quienes son los que faltan Y Si me interesa Pues los recuperaré Y si no pues nada También Bueno Los recuperaré Los buscaré Y los tendré en el centro de traspaso Porque eso de recuperarlo Va a llevar su tiempo ¿Quién vuelve al equipo? Vale Lo voy a poner ya Sí Lo voy a poner ya Quedan 7 partidos Creo Y nos estamos jugando bastante Nos estamos jugando bastante Es una realidad Eso Ponemos a Cristo aquí en el banquillo Cristo ha estado bien Tío ha marcado goles De hecho antes Contra las palmas Nos ha dado los 3 puntos También hizo un doblete En uno de los partidos Del anterior episodio Vaya Cristo Está bien Está fuerte Y fuertes Fuertes tenemos que estar nosotros En los partidos que nos quedan fuera Y en los de casa Evidentemente Pero en casa confío en que siempre vamos a ganar ¿O no? ¿O no? Porque llega el español Y marca López ¿Qué López? No lo sé López es un apellido bastante común Ha empatado James Y estamos empatando en casa Contra el español Yo entiendo que esto es una broma Y que en algún momento Aparecerá un jugador de mi equipo Con la marca el segundo gol Y ganaremos el partido del español ¿Vale? Vale Yo estaba entendiendo que esto era una broma Y es una broma ¿No? Bueno Era una broma ¿Vale? Era una broma del español Que quería hacer la gracia un poco Pero no Hemos ganado Hemos ganado con ese gol de Pulisic Y... Cuidado Y cuidado El Atlético y el Barça se quedan a 5 ¿Han perdido los dos o qué? Bueno Al menos el Barça ha perdido Contra el Sevilla Hemos visto ahí Vale Aquí perdemos a un jugador Hemos perdido a Belcour Que es el que estaba entrenando aquí ¿Verdad? Belcour se ha ido Pues... Pues a ver ¿Qué crees que haga? Belcour se ha ido Pues... Intentaremos buscar a Belcour ¿No? Es un jugador interesante Belcour Es lo que decía antes Tío De hecho voy a apuntarlo por aquí Belcour De hecho Eh... Digo Voy a apuntarlo aquí No necesito apuntarlo aquí Vamos a buscar a Belcour ¿Dónde se ha ido Belcour? Esto de los jugadores El final es que se van Siempre me genera dudas ¿No? ¿Dónde se van estos jugadores realmente? ¿Y si los echas del filial? Sin llegar a subirlos al primer equipo ¿Dónde está ese jugador? Belcour no está mejor Se escribe así ¿Verdad? Si se escribe así seguro Se escribe así seguro Belcour no está No parece No parece Belcour Si buscamos por Así jugadores y tal De edad 16 a 18 Buscamos porteros ¿Y Belcour? No Belcour no aparece Bueno pues Belcour Ya vemos Los jugadores que se van del filial Parece que desaparecen directamente Ni idea Otro equipo que quiere pagar La cláusula de Dani Gómez Yo no sé Desde que empezamos la serie ¿Cuántos equipos han querido pagar La cláusula de este jugador? ¿Serán 15 equipos? ¿Serán 20 equipos? ¿30 equipos? No lo sé Pero este jugador no se va Es que este jugador no se va a ningún lado Es que en cuanto empecemos la temporada Voy a coger Y voy a echar a Dani Gómez Voy a echar a Mim Peters Y voy a echar al otro Que ahora mismo no sé ni quién es A Febas Voy a coger y a Voy a echar a los tres Y ya está tío Porque es que sí Es que es desesperante esto tío Es desesperante esto Joder Partido contra Atleti Club de Bilbao A ver ¿Qué tenemos en el calendario? Porque aquí teníamos un triple partido Aquí un poco Atleti Real Sociedad A los dos días Que alguien me explique el calendario Y Atlético de Madrid por aquí Pues vamos a jugar contra la Real Con los suplentes ¿Vale? Voy a confiar en que los suplentes En casa ganarán a la Real Vamos a ver si Yo confío Yo confío Pero no sé qué va a pasar Quedan seis partidos Si no me equivoco Nos estamos jugando a la Liga Y marca Benzevaini ¿Quién es Benzevaini? Ya empezamos con jugadores Con nombres raros Antes el del Getafe Ahora Benzevaini ¿Quién es Benzevaini? ¿Quién es Benzevaini? Expulsan a Íñigo Martínez Pero 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 da igual ¿No? Por lo que veo da igual No marcamos el gol del empate No empatamos el partido No remontamos el partido Está el Atleti con diez Está el Atleti Club Con diez Y marca el segundo Vamos a ver Esports It's the game Maravilloso Maravilloso En serio Maravilloso A ver Benzevaini Benzevaini Gran jugador Bueno Es el lateral izquierdo Benzevaini Es el lateral izquierdo Benzevaini Que grande También lo podría haber visto yo Eso por la colocación De los jugadores Pero Pero no sé A ver ¿Qué os cuento? ¿Qué os cuento de esto? Pues el factor K En estado puro Empieza ganando el Atleti Con un gol del lateral izquierdo Expulsa a Meñigo Martínez Minuto veinte y pico Y no empatamos El Atleti Setenta minutos Con diez jugadores Y no empatamos Y ya no solo eso Sino que coge el Atleti Y te marca un segundo gol Es para Es para 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 reírse Es para reírse O para reventar el juego Pero como el juego No lo puedo reventar Porque es digital Y no tengo un disco Vamos a continuar Con el siguiente partido Que es contra la Real Sociedad Quizá tendría que haber jugado Con los suplentes Contra el Atleti Pues no lo sé No lo sé Visto lo visto Es que jugar con los titulares Fuera No te asegura nada Marca Pulisic Marca Pulisic Y marca escutrona En el penalti Está Oliveira Que ha fallado un penalti Ahora para la Real Y con dos a cero Y un penalti fallado Para la Real Este partido No lo vamos a llevar Por suerte Por suerte En la jornada anterior Que hemos perdido contra el Atleti Tampoco ha ganado el Barça Y tampoco ha ganado El Atlético de Madrid Así que de momento Seguimos manteniendo Una gran ventaja Que nos permite Tener algo de tranquilidad Algo Vale Algo Entre muchas comillas Vale A ver Se falta Asensio Asensio sigue fuera Asensio sigue fuera No podemos hacer nada por él La rueda de prensa Me importa más bien poco Y nos quedan ahora mismo Cuatro partidos Atlético y a Barça Le quedan cinco Atlético a siete Barça a ocho Vale Ahora mismo La situación es buena Vale Ahora mismo Pues la situación es un poco peor Porque han jugado El Atlético se ha colocado cuatro Juega ahora contra nosotros El Barça también se ha colocado cuatro Pero el Barça Tiene un partido más Que nosotros El problema es que el Atlético de Madrid Juega ahora contra nosotros Y como nos gane Se lía Como el Atlético de Madrid Gane este partido Se lía Este partido seguramente Es el más importante Que queda de aquí al final Y como el Atlético gane Se lía Aviso Aviso de como el Atlético Como el Atlético En este partido se lía Vamos allá A ver Jiménez de lateral derecho Y Vinicius Que aparece para marcar Vinicius Que aparece para marcar Grande Vinicius Vemos allá Mariano En el Atlético Como referencia arriba Y Vinicius Que vuelve a aparecer Para marcar el segundo Claro que sí Joder Vinicius Que nos está acercando a la liga El Barça estaba a cuatro Con esta victoria Nos ponemos a siete El Atlético estaba a cuatro Con esta victoria Nos ponemos también a siete Y con ese doblete Vinicius Nos vamos a meter ahí A siete puntos de Atlético A siete puntos del Barça Bien 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 Vinicius Vinicius nos acaba de dar Media liga Vinicius nos acaba de dar Media liga Quedan tres partidos Y con una victoria Somos campeones Vale Con una victoria En los tres partidos Que quedan Somos campeones Teniendo en cuenta Que voy a jugar Uno de los partidos Somos campeones Vale Vamos a ganar Por lo menos la liga En esta temporada Otro equipo Que quiere pagar La cláusula De verdad Que pesados Que pesados Bueno Que pesados Gracias Gracias por intentar Llevaros a este jugador Que pesado Dani Gómez Que no se va nunca El día que se vaya Vamos a montar una fiesta Que tampoco Que no Que no Que ni a Atlético Mineiro Ni a ningún equipo Que pesado eres Dani Gómez Que pesado eres Que pesado Por favor Jugamos contra Sevilla En casa Quedan tres partidos Como veis aquí Sevilla Betis Y Oviedo Y sin más Vamos A este partido En casa En el que vamos a ganar La liga Porque si Confío en que en casa Vamos a ganar a Sevilla La cosa es que Si gano ahora en Sevilla El partido contra Betis Pierde un poco de emoción Igual jugamos El último partido Y vemos la celebración De la liga Mejor Si yo creo que Mejor Mejor jugar contra la Oviedo Ya con la liga Hecha Y ver la celebración De la liga Por lo menos Jugar el partido Contra Betis No tiene ningún misterio Ha marcado el mape Marca Vinicius El segundo Y vamos a ser campeones De la liga Por un momento Por un momento La liga ha peligrado Por un momento La liga ha peligrado Ahí con el Atlético de Madrid A cuatro puntos Y jugando nosotros Fuera contra el Atlético de Madrid Ahí la liga ha peligrado Realmente También el partido Contra el Atlético Menos mal Que en esa jornada No han ganado ni Barça Ni Atlético Y no me han recortado puntos Porque si Si no hubiesen perdido En esa jornada Y hubiesen Y me hubiesen recortado puntos Contra el Atlético Y después el Atlético También me gana Habíamos tenido graves problemas ¿Mitchell suba 79 de media? Oye ¿Mitchell ahora mismo Es el canterano con más media? Es posible También creo que es el canterano Que más tiempo ha estado En el primer equipo También consigo Porque se fue cedido Volvió en el mercado de invierno Y Y no No conseguimos cederlo otra vez ¿No? Y desde entonces El mercado de invierno Está aquí en el equipo Está entrenando Yo diría que sí Yo diría que ahora mismo Es el canterano Con más media del equipo Al margen de los canteranos Reales del Madrid De los cuales Diría que Cristo González Con 78 Es el mejor Bueno Con 79 Que tiene ahora Partida contra el Betis Hemos ganado ya la liga ¿Vale? Hemos ganado la liga Somos campeones en liga Tío Bien Bien ¿Vale? Bien A ver Vamos a hacer cuentas No, no hay que hacer cuentas El Atlético está a 6 puntos Y le queda un partido Y el Barça está A 7 puntos Y quedan 2 partidos Somos campeones Esto ha salido aquí Ha salido aquí Y ahí ya estamos con Mbappé Porque somos campeones En la liga de Santa Fe Efectivamente Somos campeones ya Ya no hay nada que ver Así que vamos a simular Este partido contra el Betis Y oye Jugamos el último partido de la liga Contra el Oviedo Y vemos por Romero La celebración de la liga Yo creo que es lo mínimo Que podemos hacer ya en este episodio El tema cantera Pues intentaré fijarme En los jugadores que se vayan Aquí al final de la temporada Porque se van a ir seguro Eso es más que evidente Y también intentaré estar atento a Espérate, ¿qué temporada estamos? ¿Igual hay Copa Confederaciones? Puede ser que haya Copa Confederaciones No lo sé Haber que hable quien de penalti Marca Vinicius el segundo Cabarás ha abarcado el 1-2 Hay Copa Confederaciones, tío Puede ser que haya Copa Confederaciones, ¿no? 2021 Un año después de la Eurocopa Es probable A ver, ¿tenemos algo? Ah, sí, sí, sí Tenemos Copa Confederaciones Vale Esto quiere decir que El siguiente episodio No es en directo No es empezando la cuarta temporada Sino que el siguiente episodio es Copa Confederaciones Con la selección española Y ya después de esa Copa Confederaciones Sí que tendremos el directo Comenzando la cuarta temporada Del modo carrera de Madrid Se dice pronto Pero estamos en diciembre Bueno, la vamos a empezar en enero ¿No? La cuarta temporada Pero se nota que este año Tenemos dos vídeos por semana Del modo carrera de Madrid Hemos avanzado bastante más rápido Estamos ahora mismo en la cuarta temporada ¿No? De hecho el año pasado Bueno, estamos ahora mismo en la tercera A punto de comenzar la cuarta Y el año pasado Hicimos, si no me equivoco Cinco o seis temporadas Hicimos cinco o seis temporadas Es decir, que estamos avanzando bastante más rápido Estamos haciendo más temporadas Y puedo que este año incluso Terminemos el modo carrera de Madrid Algo que sería Completamente histórico ¿No? Siempre lo terminamos Pero siempre lo hacemos ahí en directo Pasando las últimas temporadas muy rápido ¿No? Pero pasarlo Hacer el modo carrera bien Bien hecho Como lo hacemos aquí en vídeo Y tal Sería yo creo La primera vez que Que completamos las quince temporadas No sé si va a dar tiempo Las quince temporadas ¿Vale? Hacemos así unos cálculos Unos cálculos rápidos Y bueno pues Sin más Tenemos aquí el partido contra Oviedo ¿Vale? Que va a ser el último partido de la temporada Y el partido que va a despedir Algunos jugadores Pues sí Puede ser que sea el partido de despedida De algunos jugadores del equipo Vamos a mirar el banquillo Antes de empezar Sí, podríamos dejar así el banquillo Podríamos dejar así el banquillo Podríamos darle oportunidades A algunos jugadores ¿No? En caso de Mitchell Vamos a darle oportunidad a Mitchell Vamos a darle oportunidad a Cristo González Y vamos a darle oportunidad a De Jong Y a Upamecano Venga Vamos a dejarlo así el banquillo ¿Vale? Y con este equipo Nos vamos a enfrentar a Oviedo Vamos a por ello Aquí estamos en el Bernabéu En la última jornada de liga Vamos a ir a nuestro capitán Rafael Barán Vamos a Courtois Carvajal Y más jugadores Entrando al campo Para disputar el último partido De esta liga El último partido De esta temporada Somos campeones de liga Y nuestro papel En la Copa de la Champions Tiene que mejorar De cara a la próxima temporada Sin duda Pues toma Ahí también Finishing verde De Kane Desde la frontal Para hacer el primer gol Ha dado al palo Ese tiro ahí No me preguntéis cómo Otro tiro ahí Un poco más lejos De la frontal Y esta vez al palo Ahí está El tiro de James De la frontal Otra vez Estamos tirando Todo el rato desde ahí Pero es que tío Son tiros que funcionan Este año Y hay que aprovecharlo Pues otro tiro Por un momento he dicho Joder Se ha salido el rival Despartido No, no No es así Estoy perdiendo la cabeza Tío Gol de Isco 3 a 0 Bueno El tirito de primera Es ese Que siempre funciona bien Esta vez Se ha ido un poco alto Tiro de James Pero bueno 3 a 0 Ahora nos vamos al descanso La verdad es que Un partido bastante cómodo Lo veo No está poniendo Ninguna resistencia Y vamos a por más goles En la segunda parte Ahí está la jugada Tío Con los pases infinitos Hemos pasado De una banda a la otra En un momento Y el mapeo Ha sido el que ha terminado Con el 4 a 0 Ojo a los cambios Porque los que salen Pues igual han jugado Su último partido Con la camiseta de Madrid Veis ahí a dos de ellos El otro Bueno Otro no lo habéis visto Bueno pues Lo veréis Lo veréis después O más adelante Quién sabe Ojo porque entra Mitchell por la banda Izquierda Y Mitchell Que se lleva su gol Aquí de verdad Amigo En la goleada En el último partido Un jugador que merece esto Merece esto Porque es un canterano Se fue cedido Regresó al mercado de invierno No ha podido salir Y no ha tenido los minutos Que quizá esperaba Pero aquí Ver recompensado Su trabajo Y su entrenamiento Con un gol En el último partido Se acabó el partido Ganamos 5-0 Lo viendo Y acaba la temporada Que va la liga Con una victoria Con una goleada en casa Que bueno pues Se nos da la liga No sé si aquí Se ve la celebración de la liga Yo entiendo que sí La última jornada Es que no sé Si la celebración de la liga Se ve en el partido En que ganas la liga O en la última jornada Como es este caso Yo creo que es ahora Vemos aquí a los jugadores Que están celebrándolo Por todo el alto No creo que celebren así Una victoria en la liga Están celebrando Que hemos ganado La liga Y nada pues Con estas imágenes Con este equipo Celebrándolo Lo vamos a dejar Como decía antes Hay jugadores que Con este partido Han acabado Un ciclo Podríamos decir Hay jugadores que van a salir Del equipo Hay jugadores que van a llegar Hay jugadores que vamos a ceder Porque ya no van a tener nivel Para ser suplentes Porque van a ser demasiado buenos Para ser suplentes Pero todavía no tienen nivel Para ser titulares Y aquí vemos a Varane Que va a coger Y va a levantar la copa Ahí va Varane Saludando a todos los compañeros Vemos ahí a Michel Michel se lo ha ganado Michel se ha ganado estar ahí Este de aquí Al lado de Alba Diría que es Cristo Porque si es la cara Pues no sabría deciros Si es Cristo Si es Cristo Y nada Ahí vemos a Varane Levantando la copa Y con esto Podemos dar fin A la tercera temporada Del mundo carrera de Madrid Una temporada Que hasta el momento Ha sido la peor Es una realidad Y que nos ha dado Bastantes problemas Sobre todo problemas de espacio Hemos perdido Algunos canteranos interesantes Y no hemos podido fichar Quizá todo lo que nos gustaría Gratis para la próxima temporada Son cosas que solucionaremos ¿Vale? Para la próxima Espero Echaremos a los tres pesados Desde el comienzo de la serie Y no sé Pues iremos vendiendo Más jugadores Que tengan así poco potencial Iremos cediendo otros Fichando Vendiendo Y haciendo mil cosas En el siguiente episodio Copa Confederaciones Con la Selección Española Y la semana que viene La semana que viene Que cae ¿Qué cae la semana que viene? ¿Qué es el día 6 de enero? Eh, no Cae 7 Vale, mejor Eh, pues el 7 de enero El día 7 de enero ¿Vale? Tenemos directo Comenzando la cuarta temporada Del modo carrera de Madrid Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!